El socialismo incuba una utopía, una promesa de un mundo mejor, precisamente porque está en una situación de precariedad, es el que tiene más ganas de soñar con un futuro mejor. La prensa ha perdido toda credibilidad. Europa es un problema grave y que no hay integración. Entonces al final termina perdiendo credibilidad la etiqueta. No, no, la economía chilena es una catástrofe completa y ha empeorado con Gabriel Boric. La verdad es que en cualquier país decente estaría siendo acusado constitucionalmente por poner en riesgo la seguridad de la nación. Tú tienes una prensa que está completamente infectada de corrección política que básicamente es una ideología totalitaria. Axel Kaiser destruyó a la policía de la moral, destruyó al periodismo ensobrado y destruyó a los periodistas que apelan a la corrección política. Patéticos los hombres. Vean. Quiero volver ya mismo con Mariela Diegues a el evento del Cato Institute de la Fundación Libertad y Progreso, donde habló recién el Ministro de Economía Luis Caputo y donde hay muchas voces interesantes para entender este momento de la economía argentina y de la economía global. Mariela, contanos. Así es Darío, porque el tema es el renacer de la libertad en Argentina y en el mundo y este encuentro que tiene lugar hoy y mañana en la ciudad de Buenos Aires está muy concurrido de personas, actores fundamentales en lo que es en la economía y la política no solamente de Argentina, sino también de todo el mundo y de la región Latinoamérica. Y me acompaña Axel Kaiser, que es uno de los pensadores liberales que ha sido orador durante esta mañana en uno de los paneles propuestos por este encuentro. Axel, muy buenos días. Muchas gracias, muchísimas gracias por este ratito con DNews. Contanos un poquito qué es lo que vos le dijiste a la audiencia reunida en este lugar. Bueno, yo estaba en un panel sobre batalla de las ideas, batalla cultural, que es algo que, como sabemos, ha sido muy importante para el gobierno de Javier Milei y para él personalmente antes. Y yo ahí intenté explicar por qué a los liberales nos cuesta tanto ganar frente a los socialistas. Y la respuesta, de manera muy sucinta, es que el socialismo incuba una utopía, una promesa de un mundo mejor, prácticamente perfecto, en el que van a desaparecer problemas como la escasez y las tensiones sociales. Es decir, hay una promesa de un amor, de hermandad fraternal que se va a dar en este contexto socialista que los liberales no hemos sabido contrarrestar porque nos enfocamos demasiado en el discurso técnico sobre la economía y cuestiones de ese estilo. Y que, por lo tanto, tenemos que enfrentar con una nueva narrativa y con una promesa, no solo de un mundo mejor, sino que sea realista, sino también con una oferta que permita a las personas contestar, bueno, cuando tengo libertad, ¿qué hago? ¿Qué es lo que es una vida que vale la pena ser vivida? ¿Cuál es el sentido que puedo encontrar en mi existencia libre? Es decir, la idea de la vida buena, que es una discusión bien clásica que viene desde los griegos, desde Aristóteles y toda esa gente en adelante. Y a mí me parece que un concepto potente en ese sentido es el de florecimiento humano. En realidad, los liberales no creemos a primera vista en un tema de crecimiento económico. Sí, por supuesto, nos parece importante, pero el crecimiento económico es un medio, no es un fin en sí mismo. Es un medio para qué? Para que la gente pueda desarrollarse y pueda florecer de manera integral. Es importante la familia, el rol de los afectos, de la solidaridad voluntaria y espontánea, que las personas entiendan que no van a estar solas en una sociedad de personas libres, que vamos a estar los unos a los otros para apoyarnos y para ayudarnos, porque eso está en nuestro espíritu como seres humanos. Y cuando creemos en la responsabilidad individual, no solo es la responsabilidad sobre nosotros, sino que también la responsabilidad sobre nuestros conciudadanos y nuestros prójimos. Le toca bien difícil al presidente argentino esa construcción con un país que ya en su 50% es pobre, ¿no? Bueno, él heredó un país completamente destrozado, con un siglo de decadencia, como lo llamó el Economist, producto de ideologías estatistas, como el peronismo, más bien inspiradas en el fascismo. Y él lo que está haciendo ahora es una revolución genuina, en el sentido de volver a los orígenes del éxito argentino, que llevó a ser el país con el ingreso per cápita más alto del mundo en 1896-1995, y que tiene que ver con las ideas de Alberti y la constitución liberal que él inspiró. Y, bueno, los datos están ahí. No es que Argentina no tenga un pasado glorioso al que se pueda remontar. Es el único país de América Latina que puede decir que fue el país más rico del mundo. El único. Y el único que puede decir que fue uno de los países más ricos del mundo. y que estuvo en la liga de los grandes. Y, por lo tanto, es el único que tiene un antecedente histórico sobre el cual puede trabajar para volver a restaurar esa prosperidad y esa gloria. Lo que pasa es que llevas un siglo en Argentina en que te destruyeron la fe en ti mismo. A los argentinos los convencieron de que no podían ser más si no era con el Estado trabajando para ello. Y eso corrompió moralmente a este gran país. Y lo que está haciendo mi ley, el gobierno, y los que apoyamos a este gobierno y la causa libertaria, no solo en Argentina, sino en otras partes, es decirle a los argentinos, miren, ustedes fueron lo mejor del planeta, pueden volver a ser lo mejor del planeta, y es cosa de que tengan fe en ustedes mismos, que despierten el león que llevan dentro, porque eso es finalmente, y apoyen a este gobierno que está intentando sacar al león de la jaula en la que está. O sea, no hay nada más deprimente que ver un león en un zoológico. Y en Argentina convirtieron más que en ovejas a las personas en leones de zoológico, que les tiran la carne y tienen que estar contentos tras los barrotes porque reciben una miseria y ya son incapaces de salir a cazar. No, saquemos las trabas que pone el Estado. Y el espíritu del león, cuando lo suelta en la sabana, va a volver a renacer. Y eso es lo que estamos trabajando. Axel, incorporamos a Darío Misraji, que te está escuchando desde el estudio. Adelante, Darío. Axel, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Muchas gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Me pareció sumamente interesante lo que decía al comienzo de su primera respuesta respecto del éxito que ha tenido históricamente el socialismo para generar adhesiones, que es presentar una utopía. Una utopía de un mundo. Mejor que, como sabemos, ha quedado demostrado en la historia, por las vías que propone el socialismo, no se puede alcanzar desde ya. Pero que, sin embargo, es tan potente como generador de ilusiones que ha generado muchas adhesiones. Lo que usted plantea, entonces, es que los liberales o libertarios también tienen, entonces, que proponer una utopía. Proponer un mundo que quizás sea inalcanzable, pero que igual puede servir para llevar a la gente a acercarse a eso, por lo menos. Yo diría que, aunque parezca una contradicción, tenemos que ofrecer una utopía realista. Porque el problema de las utopías es que son lugares perfectos, y los lugares perfectos, por definición, son estáticos. Tú no necesitas cambiar nada en un lugar perfecto. Entonces, llegamos a un punto en que la actividad humana, en un lugar perfecto, por mucho que pueda parecer algo que satisface, ¿cierto?, el anhelo espiritual de estar en el paraíso, bueno, la actividad humana deja de tener sentido, ¿no?, en un lugar perfecto. Entonces, los liberales, como sabemos que eso no solo es inalcanzable, sino que también es incompatible con la naturaleza de los seres humanos. O sea, si nos pusieran en el paraíso, nos desesperaríamos. Esa es la verdad de las cosas. Lo que queremos ofrecer es un sueño, una aspiración, una especie de utopía realista, en la que el florecimiento humano es el eje central sobre el que gira el discurso y la política gubernamental. Eso, por supuesto, requiere libertad, pero también que abracemos un mensaje que le permita a la gente encontrar ganas de vivir. Si lo que está pasando cada vez más en nuestro mundo es que se nos están acabando las ganas de vivir. Y lo estás viendo, además, en una explosión, en lo que Angusito, un premio Nobel de Economía, llama las muertes de desesperación. Y las ganas de vivir tienen que ver con muchas cosas que son propias de la naturaleza humana, entre ellas las comunidades afectivas, las familias, las amistades, etc. Y ese aspecto, los liberales, lamentablemente lo hemos abandonado por mucho tiempo. Yo creo que si lo retomamos, vamos a poder contrarrestar de manera efectiva la utopía también bastante esprestigiada del socialismo, pero que sigue teniendo poder retórico. Pero en la medida en que, como digo, abracemos este proyecto del florecimiento humano en todas sus dimensiones, no solo la económica, podemos tener éxito y vamos a tener éxito. Pero prometer algo que sabemos de entrada que es falso y es una ilusión y nada más, puede ser muy peligroso y me parece a mí también un fraude. Y es el fraude en el que cae el socialismo, en el que no queremos caer nosotros. Venimos de unas elecciones muy fuertes, de alto impacto en Europa, donde han ganado muchos partidos de derecha, conservadores, ultraderecha, pongámosle el rótulo que queramos, pero que muchos de esos partidos defienden ideas, me parece, compatibles por lo menos con algunos de los principios que usted está planteando. Y quiero preguntarle por cómo esos partidos son caracterizados, justamente muchas veces, como de ultraderecha y cómo también son caracterizados como promotores de ideas del odio. Usted sabe, obviamente, que esto está muy presente en un segmento de la prensa, en parte porque es verdad que a veces hay, desde muchos de estos partidos, uno puede ver históricamente lo que es el partido de Marine Le Pen, lo que es Vox en España. Darío, tenemos un problemita con el retorno, dejamos de escucharte momentáneamente, vamos a tratar de retomarlo enseguida y mientras tanto seguimos conversando con Axel. Me quedé un poquito en tu respuesta a lo que vos decías, ¿no? Es un poco de generarle a la gente un propósito, una ilusión. ¿Y cómo se hace desde el liberalismo para generarle una ilusión a una persona que hoy es pobre y ya está prácticamente fuera del sistema, no? Sí, la verdad es que el pobre que está fuera del sistema, que no es el único que necesita ilusiones, ojo, todos las necesitamos, a veces las personas que tienen más son las que tienen menos ilusiones y las que viven más desesperadas, pero bueno, precisamente porque está en una situación de precariedad es el que tiene más ganas de soñar con un futuro mejor. Y hay un camino para ese futuro mejor, lo hemos demostrado, esto ya no es el mundo de la utopía, esto es el mundo de la realidad. Y lo demostró este mismo país en el pasado, y lo demostró Chile cuando hizo sus reformas libertarias y la pobreza cayó un 60% a un 7% y así sucesivamente. Entonces, con mayor razón los pobres tienen derecho, y yo diría incluso el deber de soñar, porque van a salir de donde están con las ideas de la libertad. Ya creo que te hemos recuperado, Darío, a ver si te escuchamos, si querés vos retomar tu pregunta. Axel, ¿me escucha ahí? Sí, perfecto. Retomo el hilo de la pregunta que le estaba haciendo. Le quiero preguntar por lo que pasó en Europa, donde ganaron muchos partidos que proponen ideas compatibles con mucho de lo que usted propone, de mayor libertad y demás, pero que son acusados muchas veces de ser partidos promotores del odio, por cómo califican a los inmigrantes, por cierta agresividad en algunas de sus posiciones. Le pregunto dos cuestiones. Primero, ¿qué piensa de esas acusaciones respecto de que muchas veces quienes proponen estas ideas son acusados de ser promotores del odio? Y de si tiene en algún lugar el odio o el rechazo en justamente estas batallas culturales de las que usted hablaba antes. Bueno, lo que ocurre es que tú tienes una prensa que está completamente infectada de corrección política, que básicamente es una ideología totalitaria, que para no hacerse cargo de los argumentos de fondo de quienes esbozan críticas y tienen preocupaciones, los descalifican con discurso de odio, nazi, fascista, xenófobo, cualquiera de esas cosas. Pero si uno analiza los resultados de la elección en Europa, tú puedes advertir que es precisamente esa actitud de desprecio, de cancelación, esa actitud fascista de los que han básicamente contestado ante cualquier inquietud que había, por ejemplo, por el tema migratorio, lo que ha llevado al auge de estos partidos de derecha. Es decir, es porque los partidos tradicionales instalados y los medios de prensa también tradicionales no le dieron espacio a las preocupaciones del ciudadano común y corriente. Y ahora tú tienes a los partidos de derecha explotando en Europa porque efectivamente hay problemas reales que las élites que no viven y no conviven con esos problemas y que causaron estos problemas con su corrección política y su afán de parecer moralmente superiores, ¿no es cierto? Bueno, ellos están enfrentando esto y en lugar de darse cuenta del desastre, salvo algunas excepciones, están redoblando la apuesta. Con lo cual los grupos de derecha van a subir más todavía. Porque nadie puede negar, por ejemplo, que la inmigración musulmana en Europa es un problema grave y que no hay integración. No existe la integración del mundo islámico con el mundo europeo más que marginalmente. Es más, yo lo recuerdo que fue Angela Merkel, antes de ser canciller, la que declaró, y lo pueden ver en internet, que el multiculturalismo en Europa había fracasado. Y es un fracaso colosal que está poniendo en riesgo no solo la identidad de las naciones, sino que la convivencia pacífica de las naciones. Porque ya es imposible, cuando tú eres, por ejemplo, mujer, y yo soy alemán también y viví muchos años allá, caminar tranquila en las calles de alguna ciudad en la cual han llegado los inmigrantes. Porque la cantidad de ataques sexuales, de violaciones, incluso violaciones grupales, se ha disparado a tal nivel que ya todo el mundo anda con miedo. Eso para nosotros los latinoamericanos, no eso específicamente. Pero andar con miedo en las calles es algo normal. Pero para ellos no era normal. Entonces, ¿qué esperan? Y además la mayoría viene a vivir del Estado benefactor, que es un problema que la clase política ha creado también en Europa. Entonces, obviamente que tienes tú una reacción desde el punto de vista de estas derechas, con las cuales yo hay cosas que no comparto, pero es entendible que la gente diga, ya no queremos más de lo mismo. Si le están destrozando su calidad de vida, le están destrozando sus países, le están destrozando todo. Interesantemente en Alemania es la gente más joven la que le está dando el apoyo a la FD, que es el partido, ellos llaman de ultraderecha, la prensa instalada, que en realidad muchas de las posiciones que tú podrías haber observado en la democracia cristiana alemana en los 70 y 80, hoy día serían calificadas como ultraderecha. Y es el partido de Angela Merkel. Lo que pasa es que Angela Merkel se fue completamente a la izquierda. Entonces, todo lo que quedó fuera de eso, descalificado o descalificado como ultraderecha, que es una astucia retórica bastante barata y que ya no está dando resultados. A la gente ya no le importa. La prensa ha perdido toda credibilidad. La prensa mainstream en Alemania, en Europa, está perdiendo toda credibilidad. Porque todo pasa a ser de ultraderecha. ¿No quieres más inmigrantes musulmanes y gente así? Ultraderecha. ¿No quieres la agenda transgénero impuesta de tus hijos? Ultraderecha. ¿No quieres, en fin, regalarle derechos sociales a todas las personas que lleguen de otro país? Ultraderecha. Entonces, tú ultraderecha. Entonces, al final termina perdiendo credibilidad la etiqueta. ¿Me explico? Es como todo es fascismo. Entonces, cualquier persona es fascista. Bolsonaro es fascista. Trump es fascista. Millet le dicen fascista. Todos son fascistas. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿qué credibilidad tiene esa etiqueta? Ya todo lo desprestigia, lo edulcoras a un punto o lo, básicamente, haces perder su sentido al concepto. Y cuando todo es todo, nada es nada. Entonces, da exactamente lo mismo. Y eso es lo que está pasando en Europa. Yo creo que estamos viendo recién el principio. Axel, le hago una última pregunta. Le pido que, lamentablemente, nos estamos quedando con poco tiempo porque es muy interesante la charla. Pero breve y lo más puntual que pueda. Quiero una reflexión suya de lo que está viendo el gobierno de Gabriel Boric en Chile. Y del hecho de que, obviamente, parecía que asumía un socialista, pero vemos, por ejemplo, que Chile termina el año pasado con el mayor número de inversiones de 2015 y que no parece haber cambiado tantas cosas como proponía. No, no. La economía chilena es una catástrofe completa y ha empeorado con Gabriel Boric. Lo que pasa es que hay que ver, algunas inversiones tienen que ver con cuestiones de ciclo minero que estaban programadas de muchos años antes y cosas de ese estilo. Pero la verdad es que la economía chilena ha crecido un 0.6% promedio per cápita en los últimos 10 años desde que Bachelet, con su reforma socialista, va a llegar al gobierno y con Gabriel Boric, es la que menos ha crecido en toda América Latina, a excepción de Haití y de Argentina. Entonces, yo diría que su gobierno ha sido un desastre. Y además quiero decir que Gabriel Boric está alineado con la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro y que tiene al Partido Comunista que recibe órdenes de la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro y que dicta, en parte, la agenda de seguridad dentro de Chile. Gabriel Boric, la verdad es que en cualquier país decente estaría siendo acusado constitucionalmente por poner en riesgo la seguridad de la nación y lo habrían destituido. Esa es la verdad. Por estar gobernando con un partido que recibe órdenes del crimen organizado, que es el Partido Comunista de Chile. Entonces, ha sido una catástrofe completa el gobierno de Gabriel Boric. Él es un inepto en sí mismo, que no tiene ninguna condición para ser presidente, algo que él admitió antes de ser presidente. Dijo, dejaría la cagada, lo estoy citando textual, lo dijo él. Y ha dejado un desastre, porque además, la verdad es que no es ni él el que está gobernando, es el Partido Comunista el que está poniendo la música y que hay algunas tensiones dentro del mismo gobierno con gente como Carolina Toa y otros que son un poco más moderados, pero que han sido los tontos útiles de la agenda radical en última instancia. Y no nos olvidemos, para terminar la respuesta, que fue este gobierno de Gabriel Boric el que propuso una constitución, la que rechazamos con 62% hace un par de años, que abría las puertas a una dictadura socialista, chavista, en Chile. Ese es Gabriel Boric, esa es la izquierda que está gobernando hoy día. Nosotros en Chile la rechazamos y esa constitución venía apoyada por toda la izquierda latinoamericana, incluyendo el régimen de Nicolás Maduro. Así que, a mí que me vengan a sacar credenciales democráticas o de gobierno, esta gente que intentó hacerle además un golpe de Estado a Sebastián Piñera cuando era elegido, un golpe de Estado violento lo intentaron hacer. Y de destituirlo, un presidente democráticamente electo, y lo dijo el mismo Sebastián Piñera después, esta gente, en cualquier país decente, cosa que lamentablemente los países latinoamericanos tenemos un déficit serio, no podría estar gobernando. Y muchos de ellos estarían presos. No Gabriel Boric, pero muchos de ellos sí lo estarían. Gracias Axel. ¿Marie? Bueno, también agradecerle a Axel este ratito con The News. Bueno, dos días de una jornada de pensamiento liberal. Axel Kayser no es precisamente uno de los personajes más políticamente correctos, lo que en realidad ayuda muchísimo a la batalla cultural. Pero más allá de eso, me parece muy justo y muy correcto el hecho de que se esté volviendo a retomar el hecho de que las formas no definen el discurso. Hace mucho tiempo atrás ya teníamos un Javier Milei criticando a muchos los periodistas y las formas que tenían los periodistas, o incluso los caviares, ¿no? Es decir, la izquierda caviar, la derecha caviar, que no podía ni siquiera permitirse un insulto dentro de su Cámara de Diputados o dentro de una entrevista porque iba a llorar la gente, iba a llorar la opinión popular, entonces no podían permitírselo. Nada, me parece honestamente patético. Por eso cada vez que en los comentarios me ponen Oh, pero es que si fueras menos ofensivo, quizás la gente te escucharía. La verdad me vale madres. Me tiene con poco cuidado el hecho de que la gente se sienta ofendida por lo que digo o lo que no digo, porque honestamente dentro de la ofensa también existe una verdad. Una de las primeras personas en hablar acerca del derecho a ofender, así directamente, es Axel Kaiser. Porque además, una de las cosas que plantea justamente Axel Kaiser dentro de esa entrevista y en la mayoría de sus libros es que el tener derecho a ofender también te permite un derecho a ser ofendido o a sentirte ofendido. Porque si no, a la mierda. O sea, terminamos haciendo que la gente se sienta ofendida por cualquier cosa pero que no pueda ofender a nadie por nada. Es decir, no existe una equivalencia de poderes si quieren verlo así. Porque obviamente siempre va a haber gente que se sienta ofendida de cualquier cosa y siempre va a haber gente ofensiva. Porque cualquier cosa nos puede parecer ofensiva. Honestamente, a mí me parece ofensivo que tengamos diputados masistas porque me parece que sus opiniones son estúpidas, digamos. Pero no me voy a quejar por eso. No voy a decir, ah, sí me ofende que tengamos ese tipo de diputados, ¿no? Me ofende la política. Me ofende tener la cantidad de sueldos pagados porque no sé si sabían, pero en Bolivia gastamos alrededor de 60 millones por día. Son como 8 millones por hora, más o menos solamente en funcionarios públicos. 8 millones. No sé si alguien entre mis suscriptores tiene 8 millones para gastarse en una sola hora. Dice así, por favor, donen a través del cuere. Porque hasta donde yo sé, nadie más que el Estado puede permitirse gastar 8 millones por hora. Y no digo 8 millones de pesos argentinos o pesos chilenos, no. 8 millones de bolivianos. Es el equivalente casi a un millón de dólares por hora. O sea, estos tipos queman plata. Entonces, nada, honestamente, eso me parece mucho más ofensivo que cualquier insulto que me pueda decir cualquier otra persona en la calle. Incluso los que discrepan conmigo. Eso me ofende. Pero no voy a obligar al Estado, yo que sé, a recortar su presupuesto. Porque obviamente eso se logra a través de la democracia y a través de la batalla de ideas. En fin, me parece muy justo y muy correcto que Axel Kaiser haya educado a los periodistas. Porque, por otra parte, ya tenemos a los periodistas caviares, a los periodistas de derecha suabetones que dicen, no, es que también, es que no, es que hay que ser menos ofensivos, hay que ser políticamente correctos. Yo estoy muy de acuerdo con trazar puentes con aquellas personas que piensan diferente, que no opinan igual que yo. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con la corrección política. Porque a mí nadie me va a venir a decir qué tengo y qué no tengo que decir, cómo lo tengo que decir y cuándo lo tengo que decir. Porque aquí no tenemos policía de la moral, policía de la verdad, como en 1984. O sea, dejen de ser tan patéticos. En fin, de verdad, excelente entrevista por parte de Axel Kaiser. Me parece que el mundo necesita más personas como Axel Kaiser, como Jaime Dunn, como Antonio Sarabia, como Javier Milei, incluso como la misma Gloria Álvarez o Agustín Laje, que son personas políticamente incorrectas. O yo, incluso, por si me quieren tomar de ejemplo, a la mierda. De verdad, yo prefiero a alguien que insulte, a alguien que diga la verdad, a alguien que sea ofensivo, que a alguien que me vea la cara de boludo y que lo haga con modales. En fin. Suscríbanse al canal si quieren. Me parece importante también sacar noticias internacionales de vez en cuando. Sobre todo si estamos hablando del Cato Institute y de este eventazo que ha sido básicamente una super reunión de liberales. Incluso tenemos una asociación aquí con la que yo no comparto valores, lo voy a decir así directamente. Pero me parece importante que ya hemos tenido una gran representación allá, que ha sido la participación de Avanza Libertad en el evento de la Fundación Libertad. Así que felicidades a los de Avanza Libertad por haber participado en el Congreso. Repito, yo no comparto valores con la gente de Avanza Libertad, pero es muy importante que empecemos a abrir los caminos justamente a nivel internacional si queremos lograr algo en este pobre país que está cada vez más hecho perja. En fin, suscríbanse al canal. De verdad, tengo muchísimos videos preparados, así que voy a seguir grabando porque de verdad creo que tengo videos hasta el domingo. Ha habido muchas desgracias en esta semana. Han aprobado créditos como infelices. Tenemos a gente diciendo que quieren más controles de precios, a pesar de que nunca en la vida, hace 4.000 años no haya funcionado. Tenemos un súper debate que ha tenido Jaime Dunn destrozando a dos masistas. De verdad, los han trapeado en el suelo. Así que nada, prepárense para un montón de videos. Además de eso, hoy día tenemos el evento en la Plaza Balaguer, en el carrusel de San Miguel en la Ciudad de La Paz. Espero que todo salga bien y que no tengamos problemas con la gente o con, no sé, con rebeldiños o infiltrados. Pero de todas formas, pues nada, espero que salga bien. Como les digo, de verdad, espero que salga bien, porque si no estoy jodido. Pueden donarme a través de este hermoso QR que está... ¡Bum! Aquí. Recuerden que aquí creemos en las donaciones voluntarias y creemos en una sociedad un poquito más libre, con menos estado. Así que aquí no creemos en los impuestos. Además de eso, las donaciones evidentemente no las utilizo para mí, para mi beneficio. Las utilizo para los diferentes proyectos que tenemos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el día de ayer está muy imputado con nuestros diputados por estar aprobando estupideces. Así que nada, me fui a repartir boletos, o sea, boletos, folietos, volantes y así. Sobre por qué el control de precios no sirve. Todos esos proyectos son financiados gracias al dinero de los suscriptores, así que de verdad, muchas gracias a todas las personas que donan. Hay muchas personas de las que ya no sé si decir el nombre o no, sobre todo porque vivimos en una dictadura y no sé si quieren que sus nombres salgan. Así que si es que alguno quiere que su nombre salga, yo no veo ningún problema, de verdad, estaría muy feliz de hacerlo porque me honra mucho que puedan donar para el proyecto, pero no sé si quieren, como les digo, que sus nombres salgan en los videos. Porque además es un video que va a repercutir y tal, entonces, no sé, ¿saben? Si quieren que sus videos o su nombre salga después de la donación, pues nada, hábleme por Instagram o mándenme su voucher por Instagram o por algún medio, por Twitter o por donde quieran, o por donde puedan, o por Messenger, no sé, por donde quieran. Y obviamente voy a poner su nombre porque de verdad estoy muy muy feliz y muy agradecido con todas las personas que se comprometen a nivel económico y a todos los niveles, a nivel moral, compartiendo los videos. Tenemos una gran comunidad de gente liberal, más bien. Y nada, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chau, chau, guapos. La línea de que tú nos avasalles ¡Libertad! Es lo que el pueblo pide Mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen El sol no se ha escondido Ni la luna se ha escapado Solamente han sido calculados